Los hechos que están sucediendo en el país nos llevan a afirmar claramente que estamos viviendo en una dictadura total donde los inocentes están presos, están perseguidos por la justicia y los maleantes, ladrones con realmente pruebas en su contra son liberados y están andando por las calles de nuestro país. Otro abuso de poder de los que manejan la justicia, otro abuso contra la familia del gobernador. La familia del gobernador es una familia conocida que ha mantenido negocios lícitos durante toda su vida. El padre del gobernador ha formado su patrimonio desde muy joven, trabajando. Su hija, ahora que está con las cuentas congeladas y que está perseguida porque es una persecución política, ahora se ve afectada por una justicia que obedece a intereses políticos, a intereses del gobierno de turno. Lo que quieren hacer es una guerra psicológica, una persecución porque el verdadero líder opositor del país se llama Luis Fernando Camacho Vaca. Ni estando preso en Chonchocoro han podido anular su liderazgo, anular el compromiso de trabajo que él tiene con este país y su nombre crece cada día más. Mientras más daño y persecución le hacen, el gobernador se fortalece y el gobernador se muestra como el próximo seguro candidato a la presidencia. Ninguno de los elementos, como también lo dijo su abogado, responden a que ella sufra la persecución que está sufriendo. Es una persecución a toda la familia del gobernador y lo lamentamos porque la justicia debería ser independiente, la justicia debería investigar de manera imparcial y seguir cada caso. Vemos claramente ahora una persona, una empresaria, una mujer conocida en este pueblo, trabajadora, que se ve acosada, perseguida, mientras vemos delincuentes. Casos como el de Fondo Indígena y otros tantos del gobierno que no tuvieron el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque la justicia es manejada políticamente y a favor de los del gobierno de turno. Gracias. 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 Gracias.